A José Ballardi en las últimas horas aseguró que es procliva legalizar la producción y venta de cocaína en manos de laboratorios de medicamentos para quitarle así el poder al narcotráfico. Además se refirió a la ley de derribos, que es una propuesta del candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, quien plantea derribar las avionetas que entran al país para descargar la droga. Vamos a hablar de este y otros temas justamente con el asesor en seguridad de Luis Lacalle Pou, Álvaro Garcés. Gracias por venir, Álvaro. Buen día. Buen día. Gracias por la invitación. Ballardi dijo, yo soy un legalizador global, si se legalizara el consumo de cocaína o heroína, la droga no la distribuiría a los narcotraficantes. ¿Estás de acuerdo? No, no estamos de acuerdo. Es más, creemos que tenemos que ubicarnos en las antípodas de este punto de vista, al narcotráfico y más en la situación en que está Uruguay, que lamentablemente está instalado en plena ruta internacional de la droga, hay que combatirlo frontalmente, sin tregua y cuanto antes. Es lo que hace el mundo permanentemente y pierde, 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 pierde. No necesariamente, depende... ¿En qué ciudad del mundo no hay cocaína? No, está bien, pero no es común que en un país... Estamos mal, en ese terreno puede ser que estemos peor o peor, pero Estados Unidos tiene mayor prevalencia de consumo que la mayoría de los países del mundo y tiene la mayor inversión en políticas de combate al narcotráfico que uno se pueda imaginar. ¿Por qué no pensar en destinar ese dinero a trabajar los problemas de consumo, a trabajar las adicciones, a cambiar este paradigma que realmente después de décadas, y no estoy pensando en Uruguay, estoy pensando en el mundo, ha fracasado rotundamente, genera muertes, genera que adolescentes sean apartados de su familia, en Colombia, en México, que haya ONG trabajando para evitar que ya no caigan en manos de alguien que les vende drogas, sino que caigan en manos de los carteles que no los dejan salir. Sí, yo creo que ahí, me da la sensación que hay una falsa oposición entre lo que debe ser el combate al narcotráfico y, por otro lado, darle oportunidades de tratamiento a quienes padecen el problema de las adicciones. Si sacás la prohibición de ese tema. En el caso de Uruguay, una de las asignaturas pendientes más graves que tiene el Estado es que no da ningún tipo de alternativa, salvo esfuerzos muy limitados como el Portal Amarillo, no está dando a la juventud las oportunidades de tratamiento y estoy pensando fundamentalmente en el sistema penal juvenil y en el sistema carcelario. Es una de las grandes ausencias, nosotros somos partidarios de reordenar todo lo que es el sistema de privación de la libertad para poder hacer las acciones sustanciales. Y dentro de las acciones sustanciales, en primer lugar, prevemos justamente la implantación de esos programas terapéuticos que son absolutamente imprescindibles. Eso no nos lleva a dar el paso de decir que hay que legalizar, y sobre todo, estas drogas como la cocaína. Yo creo que además, primero, el tema de la legalización de la marihuana es discutible, es discutible si ha tenido resultado o no, mientras el gobierno se apresura a decir que ha estrangulado al narcotráfico en algunos sectores. Yo tengo dudas que sea así, pero más allá de lo discutible que es en este nivel de la marihuana, es claramente inconveniente respecto de otras drogas. Lo que pasa es que, perdón, una pequeña digresión, no se puede evaluar el mercado de la marihuana teniendo otros mercados ilegales, ¿no? Es decir, seguramente el mercado de la marihuana le quitó al narcotráfico parte del mercado de la marihuana, y eso sí está más o menos estudiado. Pero claro, mientras tenés todos otros mercados ilegales, el narcotráfico siempre va a existir. La hipótesis la conozco, hay que ver qué resultados ha tenido efectivamente. Yo creo que es un tema que hay que discutirlo y hay que evaluarlo, y reitero, una cosa es el mercado de la marihuana, y otra cosa es ingresar en el mismo paradigma de regulación y de legalización para otro tipo de drogas. Entonces, nosotros claramente lo decimos, no estamos en esa dirección. Creo que es peligroso, más allá de fracasos que se han dado en la represión del narcotráfico. Yo diría, ¿cuál es el caso de éxito? Es una de las... bueno, hay países donde las cosas están mucho mejor, por ejemplo, en el caso de los países nórdicos, donde equilibran muy bien las acciones represivas con lo que es la inclusión y la existencia de programas de tratamiento. Creo que ese es un muy buen modelo para seguir. En el caso de un gobierno de la calle Pau, ¿se podría rever el tema de la regularización del mercado de marihuana? Está planteada esa posibilidad, sí, y por lo pronto tenemos claro de no ir profundizando en esa dirección, en ese paradigma de legalización. Lo que para nosotros es absolutamente prioritario es dar oportunidades de inclusión, opciones de tratamiento. Es más, es muy difícil mejorar la seguridad pública si no se encara este factor que está completamente ausente. Cuando se habla de revisar la ley de marihuana, ¿es la parte vinculada del Estado, la farmacia, o volver a no poder plantar? No, sin duda, sin duda. Ahí, evidentemente, nosotros no hemos estado de acuerdo desde el inicio en involucrar al Estado en estas cuestiones. Pero ya se corrió una línea con respecto al autocultivo, por ejemplo, en eso no hay marcha atrás. Entonces, ya desde los primeros planteos, en el caso del senador de la calle Pau, estaba prevista esa posibilidad, de modo que no hay razón para volver atrás en ese sentido, pero sí en un proyecto que es absurdo, en cuanto involucra al Estado una tarea que no debería estar. Bien, y en cuanto a la ley de derribos, Bayard dijo que la calle Pau está mal asesorado, que parece no entender para qué fue creada esa ley. Bueno, evidentemente, el Ministro, primero, me llamó la atención la altura del pie en términos futbolísticos. Creo que antes de salir en ese tono, tal vez se podría haber asesorado él mejor respecto de lo que es nuestro proyecto. El proyecto regula el uso de la fuerza para aeronaves que están en situación irregular. Y esto implica, por un lado, la detección, el seguimiento, la interceptación, y eventualmente la neutralización. Es decir, que es una norma, primero, que consulta fuentes de derecho internacional, consulta el derecho comparado en la región, son muchos los países en la región que tienen instrumentos de ese tipo, llegado el caso en la zona Brasil, Paraguay, Chile, Colombia y más al norte, Honduras. Y sobre todo se trata de una herramienta de tipo prevento disuasivo. Su acción es claramente una acción de advertencia, no es lo mismo sobrevolar el espacio aéreo de un país que no tiene legislada la posibilidad del derribo, que hacerlo en uno que sí lo tiene. De allí a sostener que lo que está proponiendo la calle POU es derribar las avionetas que están en situación irregular. Bueno, evidentemente creo que no se ha entendido el proyecto o no se conoce. Aquí lo que se le da es el instrumento jurídico a la fuerza aérea para que en caso de ser necesario y de haberse agotado todas las instancias previas en el uso de la fuerza, se neutralice una aeronave que pueda implicar un riesgo. ¿Tenemos hoy condiciones para hacer eso en la fuerza aérea? Tenemos condiciones limitadas, tenemos condiciones limitadas. Pero lamentablemente la fuerza aérea y la armada, en menor medida del ejército, han sufrido un proceso de envejecimiento de sus materiales y equipos. La fuerza aérea de los dos escuadrones, el uno, ya no existe más, es decir, por lo menos no tiene capacidad operativa porque fue retirado el último avión Pucará. Ahora nos queda el grupo de caza, el grupo número 2, que tiene operativas aeronaves muy antiguas, Cessna A37, que tienen una cierta capacidad de fuego. En realidad no son interceptores, son aviones de reconocimiento, de apoyo y de ataque a tierra que aquí se utilizan como interceptores. De todos modos, este es en todo caso parte de otro debate que va a tener que dar el país y es cómo reequipar a su fuerza aérea y a la armada para funciones de soberanía. Ya no estamos pensando en hipótesis de guerra o de confrontación bélica. Esos aviones que hacía mención, los Cessna A37, están, para decirlo en términos gráficos, jugando en minutos 124 o 125 del partido. Porque jugaron todo el partido entero, el alargue, y están en los descuentos. Y no lo termina el juez. Y no, y lo siguen, le siguen prorrogando, es decir, hace poco le cambiaron una parte que es vital, que son los dispositivos eyectores de los asientos, con lo cual le prolongaron un poco más la vida útil. Pero son aeronaves que están mantenidas, sí, con todos los controles, pero que son obsoletas, no están en condiciones ya de cumplir eficazmente la tarea. Pero para estos efectos, si se trata de interceptar y eventualmente neutralizar aeronaves, avionetas, a pistón, naturalmente que lo pueden hacer. ¿Y qué pasa con los controles fronterizos? Bueno, digamos, es todo un tema en conjunto, ¿no? O sea, el famoso colador del que habla el sindicato, ¿no? Del que hablamos todos. Nuestras fronteras, nuestros puertos y aeropuertos son un colador, las fronteras son un colador. Porque si tenés fronteras bien, lo más segura posible, minimizás el ingreso de ese tipo de... Por supuesto. De utilidades, sí. Por supuesto. Hay que situar la ley de derribos en su contexto. ¿Qué importancia tiene? En todo caso, debe ser un instrumento que debe estar en la caja de herramientas. Pero no es ni el único instrumento, ni siquiera es el principal. Ni siquiera es el principal. Pero es necesario para blindar jurídicamente a la Fuerza Aérea. Y sobre todo, reitero, para dar un claro mensaje a aquellos que están utilizando nuestro espacio abierto para delinquir, cuidado con el perro, digamos. Es una advertencia muy clara. De allí a que se utilice la Fuerza, naturalmente que hay un abismo. Y nosotros, además, del modo que lo proyectamos, la orden emanaría del Presidente de la República, ¿no? De un mando medio. Y además, desde luego, agotadas todas las etapas anteriores. El uso de la fuerza tiene que ser racional, proporcional y progresivo. ¿El Presidente de la República quiere decir que desde la nave tiene que llegar la comunicación al Presidente y el Presidente da la orden de que dispare? Por la cadena de mando, exactamente. Y tiene que haber, sobre todo, antes de abrir fuego, claras señales. Tiene que haber agotar todos los mensajes, agotar todas las señales y que la aeronave se sitúe claramente en una situación de contumacia, es decir, ignorando las advertencias. Bien, te voy a cambiar de tema y hablemos de las cifras del Ministerio del Interior. ¿Qué opinás de estos datos? Estamos hablando de que en enero y junio bajaron un 22,6% respecto al mismo periodo del año 2018. Hablamos de 50 homicidios menos. Sí, sí, el tema de la supuesta merma de los homicidios nos provoca el mismo alivio que, primero es importante que hayan bajado los homicidios, desde luego lo celebramos, pero situando esto en términos históricos, teniendo en cuenta que los homicidios prácticamente se duplicaron en los últimos 15 años, digamos que el alivio es bastante relativo. Es como tener una fiebre de 40 y bajarla a 39. A 39 y medio, o estar sentado en la tribuna, tu equipo va perdiendo 7 a 0 y haces un gol, descontás uno. En el caso de la rapiña, sumamos un tanto más en contra. A mí me llamó la atención, no pierdo la capacidad, no perdemos la capacidad de asombro, la reflexión del Ministro, del Ministro del Interior, cuando dijo que bueno, que en realidad sí, las rapiñas se habían aumentado, pero que habían aumentado a un ritmo más lento que lo que habían aumentado el año pasado, cuando fue el peor año de toda la historia. Entonces, yo creo que en esta lógica de sin razón, si en el segundo semestre se comprueba que un cargamento de 3 toneladas de cocaína fue cargado en el puerto de Montevideo, en el puerto de Nueva Palmira, entonces habremos dado un paso importante, porque en lugar de ser 4 toneladas y media, son 3 toneladas. Esa sin razón, a mí me parece, que ha llevado a que estén sucediendo cosas como esta crisis de seguridad, donde se minimiza, se relativiza datos de la realidad que son gravísimos. Bien. Por otro lado, Rafael Paternay, que lo podemos ver, el tuit, exfuncionario además del Ministerio del Interior, hablando sobre esta tendencia, dijo que hay que crear un sistema de evaluación y monitoreo nuevo, fuera de la órbita del Ministerio del Interior, la base de un gran acuerdo político-técnico, él puso, hay que crear este sistema, como decíamos, con este acuerdo. ¿Concidís? ¿Se puede lograr ese acuerdo político-técnico? ¿Hay dudas sobre las cifras que está presentando el Ministerio? Desde luego, yo también, pero a ver, no desde ahora, no desde ahora. Rafael, eres alguien que conoce las cifras. Es el que creó el observatorio. Claro. Por algo se retiró en su momento, todos lo sabemos, pero en el programa de gobierno, ya no del sector todo, sino del Partido Nacional, una de las primeras medidas que nosotros proyectamos es la creación de indicadores que sean objetivos, que las cifras sean elaboradas con profesionalismo, que no estén supeditadas a criterios de tipo político, y sobre todo que sean confiables. Y las cifras que da el Ministerio del Interior hace años que no son confiables. ¿Esas cifras dentro del Ministerio se van a...? No conocemos... Bueno, puede ser... Porque para nosotros, el Ministerio del Interior tiene que elaborar sus cifras, en todo caso, tiene que estar abierto a la audiencia, a la auditoría, es decir, al monitoreo externo, que se conozcan los criterios, que se conozca bien si esas cifras reflejan la realidad o no. Y si ustedes ahora intentan conocer las cifras del Ministerio del Interior, van a encontrar la memoria estadística del año 80 al 2004 con 9 columnas, año por año, y con un criterio ordenado. Después, a partir del año 2005, se varía completamente el criterio, se va para atrás, para adelante, con criterios distintos de presentación. Y además, si usted quiere averiguar algo de 2014 en adelante, va a tener un problema enorme. Porque las cifras en la página del Ministerio del Interior, usted accede fácilmente hasta el año 2013. A partir de ahí, hay una especie de manto que cubre todo, y no es casualidad, porque los resultados han sido desastrosos, justamente a partir de esos años. Entonces, primero, la elaboración de las cifras que monitorean la criminalidad, su presentación al público, la rendición de cuentas que tiene que hacer el Ministerio del Interior, tiene que ser transparente, tiene que ser serio, tiene que ser profesional, y no puede estar supeditado al interés político de turno. Después, si se elaboran dentro del Ministerio o fuera, me parece que es una cuestión secundaria, yo soy partidario que sea el Ministerio del Interior con la auditoría, es decir, con el conocimiento de auditores externos. Álvaro, se ha notado en los últimos días un cambio de actitud del resto de los grupos, independientemente de la Alianza Nacional, por supuesto, vinculado a la campaña Vivir Sin Miedo, el plebiscito, y acercarle la lista, por lo menos, no en sobrar, pero acercarle la lista a los ciudadanos que así lo pretenden, en un cambio de actitud que ha llamado la atención porque no acompañaron la recolección de firmas. ¿Se ha discutido este tema en el ámbito de los técnicos del Partido Nacional en la elaboración del programa? Bueno, no, este tema concreto, al menos en las reuniones de seguridad, no, pero se ha discutido a otros niveles. Y, en definitiva, la posibilidad de ofrecerle al elector que va a acompañar al Partido Nacional, darle la papeleta y que él elija, va en la línea de la libertad, es decir, quien quiere acompañar lo hace, quien no, se mantiene. Esto no quiere decir que las listas del sector, todos del Partido Nacional, van a ensobrar, sino que se le da al elector la posibilidad, se le acerca a la papeleta. Hay un cambio allí, ¿no? No, está bien, pero reitero que va en la línea de la libertad. Está bien, y a la hora de manejar la seguridad pública en el próximo periodo de gobierno, ¿no es grueso el cambio, con o sin reforma, con esa guardia militarizada, con las otras normas que... Con allanamiento nocturno o no, sin duda sí que va a tener un impacto, sin duda. El programa del Partido Nacional en materia de seguridad ha dejado este aspecto de lado, es decir, el programa está entero y deja supeditado a la decisión de la ciudadanía. Si la ciudadanía vota, habrá que cumplirlo. Pero esa guardia militar va a ocupar el lugar de otros... Bueno, en el caso de la guardia, nosotros igual, aunque no salga la reforma, estamos pensando en efectivizar el despliegue nacional de la Guardia Republicana, de modo tal que no sería tan grande la diferencia. El allanamiento nocturno le daría a la justicia elementos que hoy no tiene. Por lo tanto, bueno, eso podría tener un impacto. En el caso personal, yo he tomado ya hace tiempo la decisión de no votar esta reforma, respeto a los compañeros que están en la línea de hacerlo, y sostengo que el Ministerio del Interior, con el presupuesto que tiene, con los efectivos que tiene, si se respalda debidamente a la policía, y la policía hace lo que debe, de acuerdo a la Constitución y la ley, entonces el Ministerio del Interior y la Policía Nacional están en condiciones de prevenir, disuadir y reprimir el delito, y después, naturalmente, que va a haber que pensar, con reforma o sin ella, en meterle mano muy a fondo al sistema carcelario. Bueno, desde el punto de vista presupuestario, incluso distinto, porque no solo es la Guardia Militarizada, sino el cumplimiento efectivo de las penas, que eso te puede hacer que la población carcelaria aumente, y eso tiene un costo importante en un sistema que, como vos decís, necesita una reforma profunda. La reforma penitenciaria, no hay manera de evitarla en el próximo periodo de gobierno, llegamos a un punto donde, si no se le mete mano a fondo al sistema carcelario, no vamos a poder resolver el problema de la seguridad. Hablando de eso, porque además fuiste comisionado parlamentario para el sistema carcelario, y tuviste, bueno, al final se retiró el juicio porque él te pidió disculpas. Y estoy hablando de Sergio Huarteche, ex jefe de policía de Canelones, además asesor en seguridad de José Amorín Valle, en esta precandidatura que tuvo Valle. Y él había tenido palabras muy fuertes con tu gestión, te acusó de favorecer a los delincuentes, que te aprovechabas de la situación, presionando a los jefes de cárceles. Después, como decía, él presentó esas disculpas, el caso quedó archivado. Pero hace unos meses volvió y dijo, en el programa Uruguay Debate, que volvió a acusarte de presionar, de trasladar a narcotraficantes a cárceles de condiciones más favorables, como las chacras del interior del país, que él en su momento llamó a su hermano, que falleció en 2016, a Julio Huarteche. No, pero capaz que la gente que está en la casa no lo sabe, el exdirector de policía, y le dijo, no, de ahí se van a fugar. Y te digo porque ahora todo el mundo le pega al Ministerio del Interior porque se fugó Rocco Moravito, uno de los delincuentes. No, eso es otra cosa. No, no, pero por eso te pregunto, para vos, ¿ese tipo de delincuentes debería estar en una chacra? ¿Un delincuente como Moravito en una chacra? No, de ninguna manera. ¿Y por qué en aquel momento pedías para trasladar narcotraficantes a una chacra? No, eso no lo dejo pasar, no lo admito. Primero, lo que era falso en 2008 es igualmente falso en 2019. Nunca pedí para, nunca recomendé, primero que nunca pedí. Segundo, nunca recomendé, y mucho menos que se trasladara una chacra a delincuentes como de la calaña de un delincuente internacional. Lo que era falso hace 11 años sigue siendo falso ahora, lo que era agraviante hace 11 años lo sigue siendo. En su momento yo di las explicaciones ante el Parlamento, tuve el respaldo de todos los partidos cuando di las explicaciones, tuve el respaldo de todos los partidos cuando me religieron por unanimidad en el año 2010. Creo que ya eso es cosa juzgada. Bien, Álvaro García, muchísimas gracias. Muchas gracias. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.